Yulia Samoylova representará a Rusia en el Festival de Eurovisión 2018. La artista asegura que tiene dos propuestas que son muy diferentes entre sí y que aún no sabe en qué idioma cantar. Parece que el eurodrama en Rusia se puede dar por finalizado. Channel One, la televisión rusa encargada de elegir al abanderado que acudirá al Festival de la Canción de Eurovisión 2018, ha confirmado este 29 de enero el nombre del artista que acudirá a la cita eurovisiva el próximo mes de mayo en Lisboa. Yulia Samoylova, a quien se le prohibió participar en Eurovisión 2017, representará a Rusia en el Certamen Musical Europeo. Tal y como ha asegurado el ente público ruso, cumplen así con la promesa que le hicieron la edición pasada, de que sería ella quien acudiera nuevamente al concurso. Yulia ya lo había confirmado. Lo cierto es que la cantante ya lo había adelantado hace unos días, pero se esperaba que fuera la cadena pública quien confirmara la noticia. Samoylova ha dejado claro que la canción para representar a Rusia en el Festival de Eurovisión ya ha sido seleccionada. Además, cuenta que están preparando la escenografía con Alex Seika, quien ha trabajado anteriormente con la propuesta eurovisiva de Palina Gagarina. Samoylova no podrá presentarse con Flamie's Burning, pero sí lo hará con una de las dos propuestas que tiene entre manos, a las que califica de muy diferentes entre sí. Mientras que una habla del espacio, otra es una especie de cuento de hadas. Lo que aún no tiene claro es en qué idioma va a presentarse sobre el escenario de la Ultis Arena de Lisboa. Yulia está dispuesta a cantar en portugués, en ruso o en inglés. Gracias. 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 Gracias.